Bueno, respecto a la noticia de hoy día, se publicó la licitación por la obra Guapatoma Coñaripe. Sí, bueno, una obra que ya desde hace un tiempo ha estado esperando la re-ejecución, en este caso ha estado paralizada por unos años, y que hoy en día en esta administración, hoy se vuelve a lanzar la licitación por un monto de aproximadamente 1.400 millones de pesos, con un plazo de ejecución de aproximadamente 450 días, teniendo presente la importancia que significa poder finalizar la construcción de esta ruta, una ruta turística con bastante demanda, la ruta que conecta en este caso Panguipulli con el balneario de Coñaripe, así que lo estamos ya lanzando el día de hoy, así que esperar de que todo resulte bien para partir la ejecución de las obras que quedaron inconclusas de este tramo lo antes posible. Respecto a la noticia que tenemos también es sobre el tema de frente a alerta temprana preventiva por mal tiempo. Efectivamente, esta semana ONEMI de la región de Los Ríos acaba de anunciar la alerta temprana preventiva correspondiente a frente de mal tiempo para el día miércoles primero y jueves 2 de mayo, por fuertes lluvias y también por vientos moderados. En este caso se estima aproximadamente que caigan de 40 a 60 milímetros de agua, tanto en la zona cordillerana como en la zona costera, así que nada más que llamar a la ciudadanía a tomar las medidas de prevención, como es el caso de limpieza de los canales de sus hogares, no botar basura en los distintos colectores de agua y lluvia y también hacer las limpiezas de los cañones de la cocina o estufas a leña. ¿El paso fronterizo estará abierto? Bueno, nuestros dos complejos fronterizos estuvieron funcionando, en este caso, Guaúm ha estado funcionando como corresponde, 365 días al año con los servicios pertinentes que trabajan en las infraestructuras de Guaúm, como es el caso de SAC, de PDI, de Carabineros, del Servicio de Aduana de la Región de los Lagos. Pero por otro lado, el complejo fronterizo Caririñe, tal como lo anunciamos, el día de ayer, lunes 29 de abril, a las 12 del día, dejó de funcionar, se realiza el cierre, en este caso provisorio, por temporada de invierno, tras requerimiento de Gendarmería Argentina. Así que el día de ayer ya cerraron las dependencias del complejo fronterizo Caririñe, es decir, las oficinas ya fueron entregadas en este caso, nosotros como gobernación, ya que estamos a cargo de la administración del complejo, contamos ya con un equipo de seguridad para poder cuidar estas dependencias, hasta la reapertura del paso, que esperemos sea a fin de año, en lo posible terminando el mes de noviembre, o hasta, a más tardar, la quincena de diciembre. Lo importante es que este paso, todos los años, sufre el mismo proceso, en este caso, que para la temporada de invierno-cierre, a pesar de que nosotros contamos con las condiciones para mantenerlo abierto y funcionando, nosotros debemos coordinarnos con Gendarmería Argentina, los cuales nos pidieron encarecidamente que diéramos cierre al paso, ya que las condiciones de la ruta correspondiente a Argentina no estaban en buenas condiciones y podía ser riesgoso, en este caso, para el funcionamiento de los turistas que pasen por ahí. Gobernador, mañana es el día internacional.